Muy buenas a todos, soy Rusid y hoy os traigo el capítulo número 1 de Fallout 4, este juego esperado por muchos y que me está causando mucho hype, el juego que va a copar mi canal durante meses creo, creo que va a ser esta la serie más larga que voy a hacer en el canal porque visto la cantidad de horas que tiene Fallout 4 y que tuvo Fallout 3 y que tuvo Skyrim también, yo creo que esto va a ser la... arrepanocha de todas las series, así que no sé si luego me tomará un descanso cuando en algún momento de Fallout 4 y la deje a medias o no lo sé, lo que sí voy a hacer, no como hice con Assassin's Creed Syndicate por ejemplo, es jugar a mi aire, o sea como si estuviese jugando fuera de cámaras, jugar a las secundarias, principales, voy a jugar a mi aire, o sea sin... grabando pero sin prisas ninguna para... para esto, para disfrutar del juego, así que vamos a pulsar ya el botón de continuar y a ver qué pasa pues vamos a ajustes primero, vamos a ver la dificultad del juego, vale, invertir vibración, sí, sí, sí guardar pipoi cada 10 minutos, me gusta, me gusta controles, vale, guay gráficos, sí, sí, subtítulos de diálogos, sí subtítulos generales, sí vale, 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 guay, guay, guay sonido... sonido está bien, está bien y vamos a... equipo, qué es esto de equipo qué es esto de equipo, que me expliquen qué es esto de equipo ah, los créditos, vale, pues vamos allá comenzar partida, sí y vamos a ver esta nueva genialidad de Bethesda que creo que nos sorprendió a todos en el último E3 y creo que va a ser uno de los juegos del año y ya dentro de nada empezaremos con... empezaré a hacer mi top 10 de juegos de este año que realmente está repleto, este año está repleto de juegazos, eh pero bueno, vamos a ver cómo empieza este Fallout a ver cómo empieza este refugio ya de repente o cuenta la historia de un personaje que vive en un refugio vamos allá la guerra la guerra no cambia nunca en el año 1945 mi tatarabuelo que estaba en el ejército se preguntaba cuándo volvería a casa con su mujer y el hijo al que nunca había visto su deseo se vio cumplido cuando Estados Unidos acabó con la Segunda Guerra Mundial tras lanzar bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki el mundo esperaba el apocalipsis pero entonces se produjo un milagro comenzamos a usar la energía atómica no como arma sino como fuente de energía prácticamente ilimitada la gente disfrutó de lujos que hasta entonces se consideraban propios de la ciencia ficción robots domésticos coches con motores de fusión ordenadores portátiles pero entonces en el siglo 21 la gente despertó del sueño americano años de consumo desembocaron en la escasez de todos los recursos importantes el mundo se colapsó la paz se convirtió en un lejano recuerdo ahora estamos en el año 2077 y nos encontramos al borde de una guerra total tengo miedo por mí por mi mujer por mi niño porque si algo me enseñó mi paso por el ejército es que la guerra la guerra no cambia nunca 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 esta noche vas a arrasar en el veterans hall cielo ¿de verdad lo crees? por supuesto ahora termina y deja de acaparar el espejo vale a ver vamos vamos a cambiar la cara del personaje a ver hay como ah mira hay como como y para mirar alrededor a ver vamos a ver el el típico el tipo de cara que queremos uy este es de muy malote ¿no? ¿cómo lo queremos? a ver ¿qué personaje hacemos? este este no está mal pelirrojo este este es muy estirado o este conan el bárbaro bueno me van a fundir con el copri con las canciones que se oyen de fondo por lo que estoy viendo este es un señor mayor y ya hay más ya no hay más a ver ¿cuál era el que me ha molado? ha habido uno que me ha molado este no este no el este este me ha molado no prefiero el primero si el primero vamos a darle a cara a ver marcas eh estos son pecas eh lunares nariz nada no quiero pecas manchitas sombra de cuencas a quitar y poner espera quiero las marcas quiero quitarle la las pecas esas y las manchitas sobre las cuencas a ver tenga me gusta aunque está mal que lo diga yo rostro tosco esto es como si tuviese manchitas no no es no le quiero tampoco magullado joder arrugas en la mejilla nada así está bien daño a ver cicatrices cicatrices en el labio si yo no veo ninguna cicatriz en el labio a ver pues así cicatrices en la ceja derecha si ahí tiene una cicatriz se nota pero se nota poquísimo o sea es quemadura no esto esto son cicatrices muy muy raruncias si 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 mira joder la que también está guay está guay pero no a ver adicional si yo le de la cara ah vale frente que hago eh esculpir oh que buena pinta a ver eh si si hago así se hace como más ancha y así como más larga yo creo que el personaje no está mal a mi el personaje así me mola eh a ver la barbilla se la voy a poner un poquito más 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 marcada ahí y la escala más ancha se la hago más ancha no se estrecha se la un poquito más ancha así 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 me mola y lo demás es que me mola el personaje me gusta cómo está eh sexo si sexo oye pues el el de atrás mola la chica no la voy a tocar la chica está bien así hey qué guapo cómo mola lo de lo de crear el personaje sí así así mola a ver y adicional nada vale eh complexión a ver qué complexión tiene atlética hombre vamos a hacer un tío atlético fuerte eh tampoco quiero prefiero prefiero un tío atlético así o tampoco quiero aquí al ma almazado de la vida vale yo creo que así está bien así un soldado sí bien tiene cicatrices en el cuello que eso mola y está guay así así que vamos hecho y ok vale pues ya jugamos no estamos en la ducha voy a hablar con nora cariño enseguida termino o sea que si la si la llego a a modificar se modifica y estoy aquí en mi casa eh aquí hay un bebé bueno pero primero vamos a ver la casa a ver vamos a quitar la música cámara cámara a ver cuando revelamos las fotos de las vacaciones reloj otra vez no funciona vale por aquí ya no podemos coger nada aquí está la lavadora qué guapo tío otro gran producto de general atomics internacional la secadora un martillo a ver abraxo para los amantes de la limpieza ah buenos días señor su café ochenta grados celsius inmejorable muchas gracias recién entregado al periódico al cómic en aquel bárbaro y la jungla de los murciélagos bebé mi favorito yo quiero leerlo no se puede leer Codsworth disfrute de su café señor sugar bombs todo el azúcar que necesitas en un día nuca cola nuca cola bien fría filete ruso sadelap calidad suprema al principio estaba nerviosa pero Codsworth se da muy buena mano con Sean cariño nervios nada de nervios el discurso les va a encantar mírate cómo ha podido tener tanta suerte una chica como yo vamos a ver el periódico más de lo mismo no bueno no nos la pone la música que la liamos estoy tan orgulloso de ella y ya puedes ocuparte tú será el vendedor ese viene a buscarte todos los días ahora ahora abro la puerta pero primero quiero ver al bebé voy a jugar con el bebé luego barreré el suelo que guay vamos a la puerta a ver qué quiere el vendedor con más del misil merto a la cabeza posto en el periódico ve buenos días soy de Voltec eh buenos días a que lo son no hay más que mirar al cielo no puedo expresar lo contento que estoy de hablar con usted llevo días intentándolo es un asunto de máxima urgencia se lo aseguro urgente qué es tan importante nada menos que todo su futuro por si no se ha dado cuenta este país va a cuesta abajo y sin frenos disculpe la expresión me temo que el gran petardazo es es inevitable y podría producirse antes de lo que cree no sé si me entiende bien sé que es un hombre ocupado así que no voy a robarle mucho tiempo el tiempo es un bien valioso he venido a decirle que por el servicio que su familia ha prestado a este país ha sido preseleccionada para entrar en el refugio local el refugio 111 suena genial lo es puede creerme bien su acceso ya está autorizado en el improbable caso de que se dé una aniquilación atómica total solo necesito comprobar algunos datos eso es todo pues vale cuéntame más cuéntame más acerca del refugio ese dispone de todas las comodidades del mundo moderno se lo aseguro por no mencionar la protección total frente a la radiación y los mutantes hostiles un futuro mejor bajo tierra no es solo una misión es nuestra pasión vale muy bien adelante fantástico fantástico bien veamos nombre pues nombre muy fácil muy fácil el nombre a ver la fuerza es una medida de poder físico vale vamos a subirle un punto resistencia percepción tuve una coincidencia respecto del entorno es esto sentido afecta a la expresión de las armas pues ala aquí 5 carisma y la carisma también inteligencia de la naturaleza mental afecta a la cantidad de puntos despedidos 4 agilidad voy a poner 3 suerte 3 y estos 4 van a ir uno aquí otro aquí y ya está quizás le quitaría uno en nada no en carisma y se lo pondría en agilidad bien pues ya está perfecto eso es todo voy a llevar esto al refugio felicidades por haberse preparado para el futuro gracias de nuevo es por estar tranquilos y bien se merece un poco de papel león por son y por ti haría lo que fuera claro jaja si lo sé cambio a la tía tengo mis momentos cariño uno de estos días deberíamos llevar a Codsworth al taller ¿no crees? espera que llora he cambiado a short pero se niega rotundamente a calmarse creo que necesita una dosis de ese afecto paterno pues vamos ya has oído a Codsworth ve que hacen los hombres más importantes de mi vida gira un poco el móvil le encanta que bonito como esta mi pequeñito mucho mejor ¿eh? oye después de desayunar podríamos ir al parque un rato parece que va a hacer bueno ehh si estaría bien señor señora deberían venir a ver esto Cosmo a ver que pasa ya se esta liando seguido por si seguido por destellos destellos cegadores sonidos de explosiones estamos estamos intentando confirmarlo parece que hemos perdido la conexión con nuestros estudios tenemos 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 informes que repito tenemos informes que confirman que se han producido explosiones nucleares en Nueva York y Pensilvania dios mio tenemos tenemos que ir al refugio ahora mismo vámonos residentes de sanctuary hills si estan registrados que guapo que guapo menos mal que he hecho lo del refugio no pares el refugio esta por aqui vamos es absurdo yo soy devolver voy a entrar señor necesitamos entrar estamos en la lista niño hombre adulto mujer adulta gracias buena suerte señora y que dios nos amare a todos ustedes dos siganme vamos y que le va a pasar a toda esa gente que se ha quedado fuera hacemos todo lo que podemos no se detengan toma ya suban a la plataforma en el centro todo va a salir bien os quiero a los dos nosotros tambien te queremos oh dios mio toma ya agarrate este trasto no puede moverse mas rapido vaya tela disculpe ha sido una explosión nuclear una maldita explosión nuclear estamos bien por favor que todo el mundo salga del ascensor y suba por las escaleras de forma ordenada no se preocupen este es nuestro nuevo vamos a dejarles a todos en su nuevo hogar el refugio 111 un futuro mejor bajo tierra entonces solo tenemos que si solo suban por las escaleras no me lo puedo creer si hubiéramos salido un minuto mas tarde no 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 piense en eso ahora esta a salvo suban todos por estas escaleras y pasen por la puerta pues nada vamos para allá Polten esta aqui para ayudarles por aqui paro es por aqui este esta limpio acerquense a la mesa y cojan un problema es bienvenido cojan un traje allí mismo no podemos seguir avanzando hasta que se pongan los trajes aquí tiene vaya por la sala de allí bien por ahí cojan un traje gracias y ahora que sigan al medico les mostrará el camino muy bien ustedes tres siganme pues nada les seguimos esto les va a encantar es una de nuestras instalaciones mas modernas no es que las otras sean malas claro coja un traje y dirídese aquella sala ha desaparecido nuestro hogar todo lo que teniamos mi madre y mi padre estaban en Washington vaya tela es tiempo a creer que estaremos aquí ya hablaremos de todo eso en orientación hay unos detalles médicos que debemos atender solo estoy tachando los nombres de los que entran preparado para el futuro ¿verdad? a ver que quiere usted entren aquí y pónganse el traje del refugio puedes venir la cápsula les descontaminará y despersoninará antes de que se adentren más en el refugio tranquilicense es el momento de emprender una nueva vida resiliente seguro constantes vitales del ocupante normales proceso finalizado en 5 4 3 2 nos están cronizando no jodas no jodas paso a control manual suspensión no jodas no jodas no jodas no jodas pero que movida es esta tío es esta aquí que va con una pistola ese tío que va con una pistola ese tío no jodas no jodas y que lo abre le estoy dando yo para que haga eso no jodas venga no me jodas No jodas tío No jodas Que movida Que movida Vamos Tiene que haber un botón Venga 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 Con Dios Encontraré al responsable Y traeré a Son de vuelta Lo prometo Que movida Fallo en la anulación manual de la cápsula criogénica Oh Dios Fallo en la anulación manual de la cápsula criogénica No sé para abrir ni una A ver que ha pasado Joder que movida A ver A ver Vamos a ver Fallecido Fallecido Creo que van a estar todos muertos Otro Fallecido Anulación remota Alguien la ha anulado desde Y fallecido Pues vale Pues muy bien Fallo en la anulación manual de la cápsula criogénica Y todo esto está jodido A ver A ver lo mismo A ver si hay alguien vivo Fallecido 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 Todos fallecidos Que movida tío Todo el mundo muerto Están todos muertos Pues nada Porque lo que quería es ver Si había alguien vivo Y esto es portapapeles Yo lo cojo Ya podré hacer algo con el portapapeles A cogerlo todo Taza de café Bueno No vamos a empezar a coger mierdas Fallecido Fallecido Pánica Que todos lo reciben No sé Yo estoy cogiendo un montón de cosas Que luego No sé si me servirán o no Ostras mutarachas Macho Fallo crítico En la matriz criogénica Que todos los residentes evacúen A ver por aquí Cigarrillo Portapapeles Y esto que es Estimulante Bien 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 A ver Que hay aquí Estos sonidos de refugio Confidencial O sea Que eran para probar La animación suspendida Es decir Lo de ¿Cómo se llama? Pues la crioginación Bueno Lo de dormir En esto Que te congela Vale Vale Visto bueno Y vacación Vale Estos son todos temas Que no me llaman la atención Registro De seguridad A ver 23 Muy bien Son los sucesos Que ha pasado Que ha pasado En el refugio Vale Vale Estos sonidos que estaban esperando El visto bueno Para salir al exterior Y el último O sea Que Espera Había más ¿No? Muy bien Ya verás Como las mutarachas Y yo sin palos Y sin nada Uy Ahí hay mutarachas A ver Espera Mira Y esto es para verlo En tercera persona Vale Estimulante ¿Y cómo se veía Lo de las opciones? Claro No tengo para opciones Porque Porque no tengo Porque no tengo Pues a hostias Mutaracha Toma ¿Cucarachas Gigantes? Mutarachas Son Son mutarachas Botella de cerveza No cremos botella ¿Y esto qué es? Terminal Bueno Este primer capítulo Va a ser muy así ¿No? ¿Y esto qué es? Vamos a ver Coño Stargame Pues Star... Ah no Es como el Donkey Kong Tío Qué guapo Vale Ready Ole Ahí estamos Y se va Anda que... Vaya tela Ay pero si he saltado Me cago en todo Soy un paquete Uy uy Pero si le he saltado Joder Qué paquete soy Bueno No pasa nada No 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 Vámonos 10 No 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 Para afuera Para afuera Muy bien Aquí no hay nada No empieces a coger Todo lo que haya por ahí Que luego nos pasa Con el Fallout 3 Por lo menos me pasa a mí Que iba petao Pero petao Petao Pero aquí no hay mutarachas Ni historias reales No Aquí no hay nada Hay que investigarlo todo Ya os he dicho Como os he dicho al principio Que voy a Voy a jugarlo A mi gusto O sea Aunque me tenga que tirar aquí Tres años Para pasarme el juego Eso va a ser malo Lo de ir por ahí Va a ser malo Así que vamos a ir por aquí Mutaracha Vas a pillar Ahí va Toma ¡Huipo! Hijas de puta Y peta radiación Las cabronas Ostras Tú Esto ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde están todos? Esto empieza A no molar Mutaracha Mutaracha Y me llevo la carne Porque Luego pasa lo que pasa Mutarachas Esto es lo que queda Oh, oh, oh Pistolica Vale Vale Y si quiero Vale Vale Ya tengo balas Estoy de superhidro de refugio Sí, bueno Esto es lo mismo Que nos han explicado antes El Krillolator ¿Esto qué es? Vale Es el aparato De manual Protocolo de operación El registro de supervisor Registro de supervisor Venga Vale Esto es lo mismo No Ponía Había uno que ponía avería Vale Vale Muy bien Se tiraron 180 días Aquí Vale Vale O sea Que querían salir Querían salir Y no sabían Cómo hacer Uh, balas Uh, pistolas ¿Y esto? ¿Y esto? Interesante Luego vuelvo A por ti Bueno Bueno, por lo menos Te pone Te pone ya lo que Lo que hay Dentro de Todavía no hay Todavía no hay Mucha diferencia Todavía no he visto Diferencias con Eh, balas Con Fallout 4 En gráficos Bueno En gráficos Una cosa Normalita Pero bueno En este juego No priman Los gráficos Solo con Terminal O sea Con este Terminal Vamos a ver Ah, claro Abrir túnel De evacuación Ah, esto es lo del Lo de Vale, vale, vale Ostras Amigo Esto es lo de Bien, bien, bien A ver Cómo es Y Ahí hay otra Cuídate que guay Coño Eh, ahí Y Y toma Bien, bien, bien Me mola Esto es lo que Me volaba del otro Eh, pues Tengo bastantes Balas, eh Pero para matar Mutarachas No creo que Esto sea Muy bueno Hay alguien con vida Alguien consiguió salir Pues no tengo ni idea Oh, Dios No, por aquí ¿Qué hay? Ah, por aquí He venido antes Eh, estos son Cigarrillos Ah, no, balas Uy, uy Puta Coger el pit boy Bien, bien, bien Ya voy a tener el pit boy Qué guapo Vale, cambio a pestañas con RT Ah Inventar Alianza ¿Qué es esto? Alianza Ah, la alianza Que se me la puedo cambiar de 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 brazo Vale Espera, por aquí Módulos Munición Muy bien Fuera de tiempo Espera Estadísticas ¿Te ponen las horas de juego? Molaría Eh Ostras, tú Bueno Radio No No No, no hay nada ¿Y esto qué es? Siente rango Qué guapo Pues nada Vamos a darle A ver Qué pasa Següentlia cíclica de puerta del refugio iniciada Apártese Que chulo Bueno, yo me acuerdo Recuerdo cuando jugué a Fallout 3 Una de las cosas que me dejó flipado Fue el apartado gráfico cuando salí al exterior Que dije Madre mía Que mirabas al horizonte Y nunca se acababa El mapa Y espero que este Sea igual Cambiar el nombre de atributos Cambiar aspecto ¿Quieres cambiar algo? No, terminar y salir del refugio Eso Disfruten el regreso a la superficie Gracias por escoger Vault-Tec Esto es como el Skyrim Aquí puedes ver Aquí es donde me dan El crioní cereste De la leche Oh Dios Buah Buah, 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 buah Vale Que gráficamente No es la pera Pero Pero mola Bueno, pues Joder, chaval ¿Cómo está esto, no? Vamos a darnos un rulo Por aquí Botellas de Nuka-Cola No quiero botellas ¿Con qué ha gritado, no? La lata La lata La lata la quiero Llave fija No quiero para esto ¿Y esto? Que son papeles Una carpeta Bueno Pues Con estas Vistas Las vistas Mola más por este lado Vamos a dejar El capítulo número 1 De Fallout 4 Para Xbox One Así que si os ha gustado Darle a like Suscribiros Compartir Favoritos Seguidme en Twitter Seguidme en mi canal secundario Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias!